Hola estamos en un nuevo video de capítulo 8 Uy, ah Bueno, esto lo estoy grabando 5 segundos después de lo que he comenzado a grabar el interior Vamos La 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 te vamos a matar con su putin Ya vamos Maldito, que le tuve blanco, oh no, oh my, una no, da No estoy, ok ok, innovation, okey notable y mi vivo Y yo ya no quiero estar conectado, yo Uhu, tu, 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 tu tu tu, tu, tu ¿que un les dijo que había un laser? El tipo muerto el laser salta.... Psaltalo Uuui Ya cada vez llegamos con esto, hay que cómo Water romp niños hay que seriverios Juan, ¿cuánta tecnología? ¿Por qué esta puerta está abierta? Este tipo, creo que lo censuraré Un cadáver, no me diga, yo pensé que estaba vivo ¿Por qué no siempre me te escondes ahí y te quedas ahí como... No hace nada, que yo me estoy... Que a mí me está asustando ¿Alguien llama a los... Hola, hola, ¿qué tal? Quizás alguien llamó El señor Pisas ¿Alguien donde nos encontramos con Teng? ¿Alguien está? Ay, bueno, no diré tu nombre Oye, ¿cómo te va? ¿Quién eres? ¿Estás bien? Por favor, te vas a ayudarnos aquí ¿Quién eres? ¡Mirá, profesor! Trabajo aquí, todos trabajamos aquí Soy un ingeniero en esta facilidad ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó tan rápido? Este monstruo vino a la estación Y empezó a matar a todos Era... Era una persona y tenía una motocicleta Pero lo peor de todo Es que tenía una máscara de los... De los que hacía ¡Loco, profesor! Oye, jamás había visto una cosa así Fue repilante Todos comenzaron a perder el control Escondí lo mejor que pude Pero me encontró Me dejó, pero pude escapar Aunque apenas puedo moverme Siento mucho dolor Están todos muertos Estamos... ¡Másarnos! ¡Escucha! Debes que no quiera Vamos a decir Lo que pasó Puedes enviarme a un señor de Felipe En el centro secreto ¿Dónde consigue los... ¿Dónde consigue los... ¿Dónde consigue los... ¿Dónde consigue los... Yo era pronto? ¡Chao, chao! ¡Rom! Todos te van a hacer verdad ¡Chao! ¡Vamos, nos vamos a tomar un... ¡Chao! ¡Vamos, nos vamos a disparar! ¡Vamos, nos vamos a ir a... 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 Oye, en serio! Tiene una botella épica... ¡Dip, sí, que nos vamos a hacer! ¡Ya! ¡Brrr! Las pelas entran como te cierras Besaron lo que pasaron después... De que pasé la tubi... ...en una posierena masacre... Y la delgada... La vi que no me da la mora a nada... Lugar equivocado... Bueno, no quiero saber lo que mora a que también es... En serio, no quiero saber lo que vi ahí... ¡A ver! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Listo, ya pasó el segundo. Vámonos. Rony. Bueno, me voy a ir por cualquier... donde me da más una de las minas. No, murió Rony. Vámonos, come on. Vámonos, vamos. Que la conga viene. ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! Parece que murió. Ah... Sí, está muerto. Run, Forest. ¡Corre, tipo, corre! 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 ¡Suelta las cositas que más crees que tengas que hacer! ¡Eh, que perdí! ¡Pum! No digas, ¿no crees? Una vez yo me paso a mí, no me va a pasar una segunda vez. Un sergente exceso. ¡Eh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Dice algo! Tipo, o sea... Ese tipo es tan guay. Ya vamos. Ya, ya me libré el mal. Tengo una motocicleta. Ahora, ¿qué me va a matar? O sea... Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me matará? O sea... Soy más fuerte que Lord Bendy. Bueno, ¿estoy que estar grabando un poco? ¡Ay! Me interrumpí todo el tiempo. ¡Ay! Espero que... ¡Estoy grabando un poco! Este es el segundo y ya. Ya llegamos con esto. ¿No tiene calor acá? ¿No? A ver. ¡Majemos! Contra el centro... Centro con... Centro secreto. Jojojojo. Ja, 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 ja. Ya. Vamos a pedir contra Po. Vamos a pedir contra Dixie. Vamos contra Podisple. Contra Función Po, Dixie. Dipo. Vamos contra Dipo. Ya no sé si es Dipo. Es Dipo. Ya, vamos. No, no, ¿qué haces aquí? Mmm... Me da mal espines este lugar. Qué demonios. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ya, vamos Bueno, vamos ¿Qué estás haciendo aquí, López? ¿Sabes qué le pasa? La verdad, ya sé que tú Que tú infectaste la tovibabía Para que se convirtiera más Para que ellos se volvieran más fuertes Altos, rápidos Y descargan nuevos miembros del cuerpo Que ayuden a nadinar la presa Lo mismo que le ha pasado poco Y me va a matar ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres de mente! ¿Por qué ahora te decís monstruo? ¡Eres mi... Acabo de venirme a algo súper largamente Un onani musculoso Con un cuerpo de hombre ahí Sobre musculoso contra ti No es bien Ya, voy a eliminar ese amor Ya, pelea final Pelea final Primer pelea ¿Por qué se hace la pelea? Oye, ¿por qué línea? ¿A qué? ¿Qué quieres jugar? ¿Minecraft o GTA Online? ¿Ah, quieres jugar Slendytubes 3? ¡Vamos! ¡Peleamos! Mortal Kombat ¿Qué quieres proteger? ¡Mortal Kombat! Este tipo diseó jugar Mortal Kombat Así que estamos jugando Mortal Kombat Yo soy Latherface Y ese tipo es Sub-Zero No Ese tipo es Raider creo que es en brazo metálico Tipo, ¿por qué elegiste a Raider? No, es que yo soy Latherface Apenas puedo atacar ¿Por qué te seco todo eso? Tipo, ¿por qué usas Hacks? ¿Vamos a jugar libremente? ¿No? ¿Tú queriste jugar Mortal Kombat? ¿Sí? Yo no A ver, mira Jugamos Mortal Kombat No me importa Jugamos Mortal Kombat No me importa A ver A ver, no importa Que usen estos Hacks Ante que nunca pasa una cachilla Metallica Que me quiera asesinar después Es lo único que no quiero Que me aparezca Y hay una motosierra No Bueno Dos motosierras En un mismo lugar No es aceptable ¿Qué le pasa? Huye para acercarse ¿Quién hace eso? ¿Quién han visto? ¡Uy! Le quité un brazo Pegándole En el aire ¿Por qué le pego en el aire Le quité un brazo? Mundo enojado Activado Ah, no me diga Yo pensé que estaba En modo feliz Pero sé Justo lo que menos quería Bueno Uy, no me gusta Hola De ahí por la música No Estoy quedando sin mí Sin mi estamia Chico Cuidado Lo que me sorprende Es que me ataca Con eso Y no me maro Le quité un brazo Y no me lo que me ataca 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 No Antes estaba la música Preguntas estúpidas En serio Lo haces ahí Mientras que estoy por acá En serio Mira, yo te acorralo Mira que soy Blatterface Bro Ah, tú eliges Ahora el announcer ¿No? No, ya Yo soy Tú eres No, tú eres Raider Quiero querer que Tenían un brazo Metálico No me acuerdo de nada Solo me Te lo recuerdo Que me han dicho Raider Y un amigo me dijo Y yo siempre pensé Que era el de Que era el brazo Metálico Va a ser Mecha Y bueno Yo soy Laserface Versus Raider Mira, mira Mira como te Lo que me sorprende Es que le estoy quitando vida Y le pego En una parte Donde solo hay aire Me quedé muy poco bien ¿Comparado a mí? En serio ¿No te sierras una sierra? ¡Toma eso! ¿Donde huaces? Quédate abajo Te quédate abajo Hola militares Sí, con una droga Quiero un poquito de papas fritas Con bebida Y una hamburguesa Necesitamos hoyos ahora Humor de hambre Una crisis Deme un helado Súper chocolate épico Y que Como que los días Pueden latir Como que los hombres Además fiestas Y que los hombres Están listos Para la última batalla Pedí una hamburguesa Podemos llegar Después de Esta pelea Así que Igual no importa Yo tengo energía Tengo energía La que atrapó Sin mi hamburguesa Todo es igual Y sin mi bebida Y mi papas fritas No me importa Solo que es mi hamburguesa Aunque me muero de saber No, no, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Virías a estar muerto! Se acabó No, no Me compré mi papa frita Las casas recién empiezan ¿Recién pizas? Pizas Desinfectar las papillas Solo me pasa por mi planta Un nuevo Un nuevo Una Un nuevo piza Y tener virus en mi cuerpo El único efecto secundario Es que no tiene Que no tiene No tiene que eso Pero Él no es lo importante A los A los no muertos Son Mis nuevos pizas Eso es imposible Complicado de hecho Imposible Definitivamente no Te has subestimado Por Dios Sí Los asesinos Los asesinos Tienen que igual Oh, por Dios Oh, pizza Pedí mi hamburguesa Las hamburguesas Son mejores De las pizzas ¿Vos estás listo Para pelear contra mí? Pomata No ¿Por qué? ¿Quieres acabar con mi hamburguesa? No Aaaaaa A mí también se va a acabar Ok Ja, ja, ja A ver, mi turno Me defendí sin querer De un ataque Solo que le quería Tactar Ah, no te transformes En super pizza No te voy a dejar Transformarte en super pizza Solo sé una pizza Normal Comida normal Solo sé una pizza Po Yo creo que me llevo Yo creo que me llevo Mi hamburguesa Ah, me llegaron Me llegaron Muere Bueno, no te vas a transformar En super pizza Ah, me dieron otra vez Ahí aparece Uy, por qué se estoy poniendo a morir Muere What is No No puedo derrotar A pop pizza No tengo que hablar De nuevo Con tipo Pesa No, no Nos vemos Quiero que termine Esto de hablar Otra vez Estamos listos Contra Po Levante la mano Que no está listo Para ir contra Po Pizza Ok Nadie quiere Pues yo sí Solo quiero Pedir mi hamburguesa Muy no importa Yo quiero mi hamburguesa ¿Pomata? No Yo voy a por mi hamburguesa Mira Po Tú nunca me quitarás Mi hamburguesa De nuevo Mira Po Jamás me vas a quitar Mi hamburguesa Me quitaste los sueños De hamburguesa Las pizzas No llevan ketchup Bueno Si quieres Igual que las pizzas No 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 Ah Está un cuarto de vida Sí Po Pesta mucho Creo que puedo derretarlo No voy a llegar Contra Po Fase 2 O Po O super O Super pizza Po Super pizza Más bien eres popisa No sopes pizza No, que no mi vida A ver, popisa Mira, yo tengo mi Mi hamburguesa esperándome ¿Crees que me la vas a quitar? La di una vez Ja, ja Se me acabaron las pizzas Dame Dame Un poco arde Y falla Ven aquí No, no, lo sé comer No lo mate Vamos Popisa Super pizza No me va No va a derrotar A mi super hamburguesa Mal si se van Ahora tiro Telepáticos ¿Qué le pasa? Vamos, tiro bolas de fuego A ver ¿Quién elegiste, po? Yo elegí otra vez El hacer face El hacer face es bueno Para jugar ¿Y tú, po, quién elegiste? Bueno, lo único que sé Que tiene armas Es Es scorpion Así que Scorpion Será Scorpion ¿Por qué elegiste Scorpion? Ah, voy Hay vida ¿Por qué elegiste Scorpion? Lo menos es que Yo soy laterface y puedo ver mis dos técnicas sucias asquerosas atraídas del infierno o mejor te digo jason borris a ver a ver a ver son delifram un jugo, ambos tiran fuego oh eres igualito a laterface ahora po me quiere atapar con sus cuchillas épicas maldito po de satélite station espera eso es lo que voy a notar es po de satélite, po de satélite, po de satélite, po de satélite po porque te transformaste en sopar pizza maldición porque te transformaste en sopar pizza yo solo quería tener una batalla normal me paso por no regenerar también y se me paso por pasando a ver y eso cuando me quería atacar justo suficiente po termina esto no se convirtió en super hiper pizza o sea po super hiper pizza no los hamburgueses tienen que ganar vamos laterface blanco te lo tuvi blanco laterface vamos ya se dio un pato satélite son igualitos de uno a otro vamos no tiene que ganar escorpión escorpión versos las del face oh fuck oh oh Dios mio la vida que quitan eso y todo wow un golpe telepático es un golpe sin querer shhh me cuento dem 자 quitan mucha vía la vía completa que tenía ahora voy a morir con uno de esos ataques a mí de quem Thomas ya se piensa oh 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 Oh, oh, oh. Mira. Pacto satánico. Por escorpión. ¿Qué es eso? Maldito por escorpión. Subcero te mataría en un segundo porque sería la ley de la física. Hielo versus fuego. Mucho hielo, de fuego. Explicaciones épicas con menja Vamos, no le queda nadie No le queda nada de vida Le queda demasiada vida Bueno, le queda un cuarto de vida Listo, ¿está bien? No, ya no puedo contar No me importa No me importa que ganen las pizzas Yo quiero mi pizza de hamburguesa A ver, ven hamburguesita Ya puedo oler el olor de aquí En serio No me huele a nada Maldición, quiero mi hamburguesa Las pizzas son muy Uy, las pizzas Hamburguesas, che Con papas fritas Dios mío, es que no Dios mío, a la vez Eso es golpe, es que les hago Ya, un reterro está bien Y hay uno No quieres mi vida Oh, por Dios Al fin te lo topó Al fin te lo topó Era porque te convertiste en super, hiper, mega pizza Solo que era mi hamburguesa Podríamos haber trabajado juntos Tu punto está al punto de volverse Prisas Y llegas demasiado tarde Adiós, mamá Los militares están aquí, traen mi hamburguesa y mi pizza y mi bebida Soy el sargento miles Le dimos su señal de hamburguesa ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tardaron tanto? Me muero de hambre Tranquilo ¿Quiénes están todos muertos? Quizás Señor, por aquí Quizás quiera ver esto Dios 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 santo Dios mío Prepárense las unidades Para una pisación ¿Cuántos pisos vienen ahí? Bueno Creo que ahí terminamos ¡Ay, yo me caigo! Debemos pelear No tendrían ¡Ay, yo me caigo por dos! Bueno, espero que les haya gustado Denle el pulgar arriba Suscríbanse, no me importa Denle like ¿Pensé que yo lo dije? Bueno, chao, chao Denle ¡Tres likes! Dos likes para el próximo final Y un like para el multicuador Bueno, chao Gracias.